MÚSICA MÚSICA Bueno, y faltaba obviamente el hombre que se le termina el contrato en pocos días y que volvió a marcar y en este caso en el Clásico, Fabio. Es el goleador del equipo Rojiblanco. Rojiblanco, una muy buena temporada para Juanchón García que a pesar de alguna duda alternó con Asconzabal. También le costó encontrar su lugar en el equipo de Munoa. Con un cabezazo aseguró el primer tiempo para el equipo Rojiblanco y esto decía del triunfo Rojiblanco en la avenida. El color del calor, el color de tu helado favorito, el color de la brisa, el color de la pileta que ya pide pista. Los nuevos colores con que vas a refrescar tu casa. A todo color. Mano a mano con Burián, la tirás afuera. ¿Qué pensás en ese momento? ¿Voy a tener otra o se me escapó la oportunidad? Me quería matar, pero bueno, esto es así. Hay que tratar de reponerse. Sabía que podía llegar a tener otro y bueno, se dio en esa jugada, así que muy feliz. ¿A la siguiente? Sí, casi cerquita, así que había que estar tranquilo. Son cosas que pueden pasar, los mejores erran, así que nada, por suerte tuve revancha. Sirvió para por ahí tener el partido un poco más controlado y bueno, creo que fue un gran esfuerzo, un gran trabajo de todo el equipo y nos vamos muy felices. Te viene bien Colón, ¿eh? Evidentemente te viene bien Colón, ¿no? Dos clásicos, dos goles. Sí, eso por ahí son momentos, pero bueno, la verdad que muy feliz por eso, por ser lo que significa para la gente. Así que nada, todo el grupo, estamos muy felices por lograr los objetivos. El de hoy de ganar a Colón y poder volver a clasificar, que pocas veces se dio en el club, así que estamos muy felices y bueno. ¿Sabían que estaban clasificando más allá del triunfo, Juan, o no les avisaban? No, yo la verdad hasta que salí no sabía nada. Cuando, bueno, salí estaba ahí con Dylan, con el teléfono y bueno, vimos que después se había puesto 3 a 1 huracán, así que nada, ya hay un poco más de tranquilidad. ¿Sienten que la gran diferencia hoy estuvo en lo actitudinal? Digo, en la intensidad con la que salieron a jugar el clásico del minuto cero y que por ahí no se observó en Colón, más allá de lo futbolístico. ¿Creen que lo empezaron a ganar desde lo mental? Sí, son partidos. Puede pasar que uno por ahí aprovecha los momentos. Nosotros nos pudimos poner en ventaja con el gol de Machu. Después tuvimos otras chances, las aprovechamos y bueno, después estuvimos bien cerrados, ocupando espacios, tratando de que no nos lastimen por dentro. Estábamos bien cerrados todos juntos y bueno, creo que fue un gran partido de lo táctico y creo que todos hicimos al pie de la letra nuestro laburo. ¿No se te dio en el mano a mano y se te dio de cabeza? Porque fueron jugadas prácticamente consecutivas, ¿no? Sí, como decía, en el mano a mano, por ahí me equivoqué en la manera de definir. Pero bueno, son decisiones en una milésima de segundo y nada, por suerte tuve revancha. Juan, que se habla de proyectos y ahora que está la unión en la Copa Sudamericana, ¿estás más cerca de quedarte? ¿Lo vas a evaluar pensando en eso también? Obviamente lo voy a evaluar, todavía no hemos hablado nada, se verá de lo que para el futuro. Ahora tengo ganas de descansar, fue un torneo muy agotador, la verdad. Tuvimos altos y bajos y bueno, por suerte hoy podemos disfrutar con la clasificación y bueno, ahora descansar un poco y ver lo que va. Y en la recorrida de las voces protagonistas rojiblancas, con un final de año a toda orquesta, también uno de los puntos altos en la defensa fue el chaqueño Calderón. Exactamente, Franco Calderón recordando que en algún momento fue uno de los momentos o de las situaciones que le costó tanto a Gonzábal como en esta última etapa a Munúa a filmar la defensa Unión. Franco Calderón, una de las figuras de Unión en el Clásico. Sí, yo creo que estábamos muy contentos, es lo que buscábamos y qué más lindo de clasificar y ganar el Clásico. ¿Iban pensando más allá de cómo iban jugando el partido, que iban ganando, iban escuchando resultados de los otros partidos? No, 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 nosotros estábamos metidos, que teníamos que sacar su silo tres puntos para ver el otro resultado y lo más importante hoy era ganar el Clásico y bueno, después si clasificamos, mucho más lindo y si no clasificamos, bueno, no quedamos con el Clásico. Decime tres razones por las que ganaron hoy. Yo creo que pusimos más que ellos, se notó más ganas que ellos y tuvimos para hacer más goles que ellos también. ¿Y el resultado del 3 a 0 justo, te parece justo, cómo lo viste? A mí me pareció justo porque la más clara tuvimos nosotros, aunque ellos tuvieron mala pelota, además todavía en el segundo tiempo, pero nosotros estuvimos tranquilos y sabemos que en contragolpes lo podíamos matar, como lo hicimos. ¿Se puede saber qué pasó ahí con Lertor en esa jugada en donde terminan amonestados? ¿Vos, gol, Silertor? Nada, me pisa y bueno, me dice que se quiere levantar, pero para mí fue mala leche, por eso mi calentura. Muy bien, creo que la historia de Colón se divide en antes y después de Aliendro por lo que fue el primer gol de la final de San Juan y fue el único Fabián que habló después del partido. Y además de los pocos que uno puede rescatar en cuanto a un rendimiento más o menos regular porque a Colón le costó entrar en juego y vale la pena. No es casual, un hombre que habla muy poco, que enfrenta muy pocos a los medios de comunicación y que dejó la opinión de lo que fue la derrota en el Clásico por el lado de Colón en la avenida López y Planes. Priti Limón, 3 litros, 149. ¿Cuánto? 149. Entrá el túnel y ganá. Llevan el triunfo, la verdad que no hay otra cosa que decir, me parece que no ganaron bien. ¿Y tú puede afectar a Rodrigo para la final, para lo que viene? Sí, es un partido aparte, sabemos que es una final, que es un rival también muy difícil como Rive, pero bueno, necesitamos levantar la cabeza para tratar de lograr otra estrella. ¿El negro los sorprendió en algo, los terminó sorprendiendo en algo el planteo de Unión? No, la verdad que no, no sé si nos sorprendió, me parece que fuimos nosotros los que nunca encontramos el partido, los que nunca encontramos el juego, los espacios y bueno, ellos aprovecharon su situación y bueno, la verdad que le doy la derrota, pero bueno, como dije, hay que levantar la cabeza. Rodrigo, ¿es uno de los referentes del plantel quizá motivar a los demás y hacerlos concentrar en este partido? ¿Es mucho más difícil pensando en lo que se viene la semana que viene? No, a todos, para todos fue difícil, me parece que sabíamos que antes de la final teníamos este partido importante también, pero bueno, ya pasó, no se nos dio y bueno, ahora pensamos en lo que viene. ¿En algún momento del partido empezaron a pensar en esa final? ¿Por desconcentraciones, por momentos del partido, por ahí perdieron 2 a 0 por ahí? No, no, creo que no, creo que durante todo el partido estuvimos concentrados, tratando de encontrarle la vuelta al partido, pero bueno, como dije recién, nunca encontramos los espacios, nunca encontramos la pelota ni digamos las situaciones como para crear un poco de peligro, así que nada, como un poco caliente, pero bueno, ahora viene una final importante, así que vamos por eso. Y seguimos con lo que tiene que ver con el Clásico, pero esto empezó el jueves con el partido de reserva, Fabián. Exactamente, una gran campaña del equipo de Chupete Marini que terminó siendo subcampeón del torneo de reserva, se quedó con el Clásiquito, ganó Colón 1 a 0 con gol de Juan Corz Subbrigen que firmó su primer contrato también para ser uno más del plantel profesional de Colón, pero repasamos lo que dejaba la victoria de Colón en el Clásico de reserva. La pasión por el rugby no tiene límites. La vocación de Sanatorio Santa Fe, por cuidarnos, tampoco. Bueno, estamos en la mañana del jueves, en el 15 de abril, la salida de los equipos. Colón visitando Unión, el sabalero de gran campaña, el equipo dirigido por Chupete Marini, que con esta victoria, Fabián, el Clásico, se iba a asegurar el subcampeonato. Iba a terminar segunda en la reserva de Colón, tenía que coronarlo ganando el Clásico y lo iba a poder hacer con el gol de Juan Cruz Subbrigen, que ingresó en el segundo tiempo e iba a marcar el único tanto del partido en un encuentro parejo, con situaciones para los dos equipos, sobre todo en el primer tiempo, siendo quizás algo más Unión en este remate desde afuera, la buena intervención de Fabricio Haas para sacar la pelota al córner. Cara y Cruz es lo que dejó una campaña donde Colón terminó siendo el subcampeón y donde Unión nunca pudo hacer pie a lo largo de la competencia, terminó siendo uno de los peores equipos del torneo de reserva. Sí, quizás lo mejor de Mosset lo vimos en esos dos partidos que agarró a la primera división y que le empezó a cambiar también la imagen después de lo que fue la salida con Zabal, pero nunca pudo levantar, nunca se pudo acomodar la reserva de Unión. Quizás uno puede llegar a entender esto, mientras empezamos a ver lo que pasaba en el segundo tiempo, poquito en los primeros 45 minutos, te decía, la mala campaña de Unión-Reserva a lo mejor tiene que ver por la incorporación de Machuca, de González, de Cardelón, de Nardoni, que son hoy elementos del primer equipo. El remate, por encima del travesaño, empezaban a calentar los suplentes, te decía que Surbrigen en definitiva iba a ser el gran protagonista de la mañana, en el 15 de abril, porque iba a anotar el único tanto del partido. Aquí la jugada es de Troncoso, aparecía Velázquez para impedirle el gol en el primer palo, el cabezazo y se le iba a quedar Jazz, que después también va a tener dos intervenciones muy buenas sobre todo. Colón que lo jugaba de contragolpe, ¿eh? Sí, 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 a ver, el clásico fue parejo, Colón tiene buenos delanteros, aquí otra vez, Troncoso la para y define por encima del travesaño cuando se jugaba el minuto 15 del segundo tiempo. Vemos la repetición, la agarra bastante arriba la pelota y por eso el balón se va por encima, el centro, el cabezazo que se iba desviado cuando aparecía Nardelli para ganar en las alturas, otras, otra vez Colón atacando por derecha, esta va a ser clara, sigue el remate, como una antesala de lo que después íbamos a ver en el gol de su origen, porque va a ser una jugada bastante similar. Mejoró Colón, ya no lo jugaba de contra, se instala en el terreno de unión y va a llegar la apertura en el marcador. En esta jugada, el centro y el frentazo, el número 20, el hombre de Estación Clussellas, que ya había marcado en el Clásico de Liga Santa Fecina, o sea, le fue muy bien contra unión a su origen, porque los dos Clásicos terminaron 1 a 0 y los dos con gol de este señor, que va a firmar su primer contrato, hay cuatro juveniles de Colón que van a firmar primeros contratos, entre ellos también está el arquero Fabricio Haas, porque son los que cumplen 21 años ahora, así que o firman contrato o quedan libres, pero bueno, tuvo mucha mala suerte este chico que ya debutó de la mano de Eduardo Domínguez en la anterior etapa, dirigiendo el club, después se lesionó, se lesionó también el brazo, bueno, nunca se pudo terminar de acomodar, jugó muchos partidos en Liga, empezó también a jugar minutos en reserva, y en definitiva, iba a marcar el único tanto para la victoria a Zavalera, un límite que fue a buscar también. La muy buena campaña de Giupete Marini, a partir de que también permitió o tuvo la posibilidad de contar con un elenco estable, de que no le metieron la mano permanentemente, ni para agregarle, ni para sacarle, y creo que esto es lo que hay que destacar también del trabajo de la reserva de Colón. Bueno, ¿cómo quedó la tabla de posiciones de la reserva? Boca es el campeón, fíjate la cantidad de gente que había en la zona de los palcos, allí el jueves por la mañana en el Estadio Unión. Boca campeón con 52, Colón terminó segundo con 47, Rosario Central y Gimnasia con 45, Platense de Gran Campaña también sumó 42 puntos, así finalizó este torneo de la reserva. Te decía que Haas después iba a tener que aparecer, como para tratar de mantener el arco en cero, y en esta todo el mundo de Unión iba a pedir penal. La última, jugando ya, el minuto 51 habíamos pasado, lo que había adicionado el árbitro, bueno, después de esta jugada se marca el final del partido, pero fue penal. Me parece que no quedan dudas. Lo desplazaban. Terminan tumbando al hombre de Unión, que quedó lesionado, incluso no para hacer tiempo, sino para decir que le dolía. Pero bueno, lo más importante iba a ser la victoria de Colón. Triunfo en el clásico de reserva para el sabalero, que le ganó en condición de visitante en la antesala. Lo que vimos ayer con la primera fue por 1 a 0 con el gol de Juan Cruz y Brigen. Volvemos a ver la imagen de la polémica. Daba la sensación de que había una falta previa del arquero también. Sí, el arquero empujó, eso es lo que decía Chupet Marini. Después la infracción contra el jugador de Unión, que había ido a buscar ese córner, y el festejo de los chicos de Colón que cierran un torneo realmente bárbaro. Salieron segundos y ganaron el clásico. Muy bien, momento de la tercera pausa. ¿Y nos vamos con qué, Fabián? Y nos vamos con imágenes. La presentación del trofeo de campeones. Vamos a estar en la cobertura también especial. Último programa del año en el área. Y vamos a estar obviamente con todo lo que deje el partido entre los campeones de la temporada. Colón, campeón de la Copa de la Liga Profesional. Y River, con la presentación que hizo la Liga Profesional. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Vamos a la pausa y ya venimos con más. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de Ospat. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea. Las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. Llegó Genacol Sport, el complejo bioactivo que acompaña el desarrollo de tu actividad física. Búscalo en tu farmacia más cercana o contactanos. Estudio Jurídico, Díaz Duarte y Asociados. Especialidad en Derecho Penal. San Lorenzo, 1125 Santa Fe. Urgencias, las 24 horas. Alec 3, 4, 2, 5, 11, 91, 54.